En el Día Mundial de la Alimentación, reconocemos la gran labor de todos los profesionales, en especial de los académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, profesionales capaces de presentar soluciones creativas a los problemas de procesamiento y conservación de materias primas alimentarias, mediante operaciones industriales seguras y eficientes que generen productos con valor agregado, inocuos y acordes con las tendencias actuales de consumo. ¡Feliz Día Mundial de la Alimentación! Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Unidad y Progreso Académico.